¡Suscríbete! Nicolás Bur, estuve escuchando, bueno, no solo yo, también lo ha visto a mi madre, al video, donde con tanta fuerza, con tanta euforia, me insultás, decís palabras agredientes hacia mí, hacia mi madre, y lo más importante también a gran parte del pueblo, porque lo que vos decís es que trabajaron para mí, en realidad, votaron un cambio, y le insultaste del mismo modo a radicales, a independientes y también a peronistas, me pregunta mi madre, ¿será que con esa misma euforia, que con esa misma fuerza va a venir a pedir disculpas? Y yo le digo, mira mamá, lo dudo, realmente dudo, y también dudo de que estos concejales lamentables, Ana Chávez, Galeano, Galloso, aplaudiendo, es lamentable, docentes, profesionales, abogados. ¿Esta es la política que queremos para nuestro pueblo? Yo creo que no. De todos modos, como le decía mamá, también le digo a los vecinos que se han sentido dolidos, insultados, como lo estoy yo, sinceramente, de corazón, no creo que pongan ese mismo empeño, esa misma fuerza para pedir perdón, porque quizás están convencidos, y es su forma de actuar, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, sepan que de este lado, y más allá del dolor, les manda a decir mi madre, sobre todo a vos, Bur, que reza por vos, lo mismo yo, rezamos por ustedes, y que sinceramente, de corazón, nosotros, a ustedes, les deseamos una bendecida y larga vida. Gracias.